Buenas noches, a nombre del Museo de Historia Mexicana, nos da mucho gusto esta noche recibirlos en este Café con Historia y Romance, es una noche especial porque vamos a rendir un homenaje al maestro Francisco Arredondo Cano, quien fuera cronista de Guadalupe y buen amigo de este Café con Historia. Por tal motivo pediría al presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, el doctor Carlos Gómez Flores, que nos presente a nuestro invitado y pues bienvenidos, seguramente esta noche será plena de música, de recuerdos y anécdotas. Y bueno, un justo y merecido homenaje al maestro Arredondo Cano. Carlos. Aquí campea el amor porque somos fruto del amor y hoy a través del sistema de radio y televisión Nuevo León, tendremos oportunidad de escuchar las creaciones de Francisco Arredondo Cano, una persona muy directa, una persona muy comprometida con la historia, muy comprometida con la vida, su esposa hoy viuda, presente, sus hijos, un ejemplo de honradez, pero también un ejemplo de talento y de una familia muy prolífica en el campo de lo artístico porque por el lado materno, por el lado arredondo, don Francisco Arredondo, el caso de Julián Garza Arredondo era primo hermano precisamente de don Francisco Arredondo. Pero, ¿quién mejor para llevar la conducción de este programa que nuestro amigo, el cronista de Guadalupe Nuevo León? Un hombre versado en todo sentido, un hombre serio, un hombre que ama y que es ejemplo de amor. Porque hay gente que de pronto llega al camino del tiempo cuando los años van abonando a la vida y entonces se cierran al amor. Pero hay personas que independientemente de la edad siguen apostándole al romance. Don Abel es una persona que también es ejemplar. Abel Jiménez Garza, quien es una persona que es respetable por su trabajo como historiador, pero también como persona. ¿Qué les parece si invitamos a don Abel Jiménez Garza a que venga hacia acá o que inicie desde donde quiera el programa? Un aplauso para él. Muchísimas gracias al doctor Carlos Gómez, presidente de la Asociación Estatal de Cronistas, José Pérez Saldaña. Con el permiso de ustedes, quiero presentar algunas personalidades que nos honran con su presencia. En primer término, quiero pedirle aquí al contador público que me acompaña, contador público Francisco Arredondo Covarrubias, que nos haga favor de presentar a la familia Arredondo Covarrubias y a la familia Arredondo Cano. Claro, pues es en honor de mi padre Francisco Arredondo Cano, de él, primero puedo mencionar mi familia Arredondo Uribe, tengo tres hijos, mi esposa maravillosa, la siguiente familia Arredondo Covarrubias, que aquí está mi madre María Faustina. Hizo muchas cosas buenas papá, pero la mejor fue escoger una mujer como ella, fue lo mejor. La compañía de su vida y ha sido un respaldo, no es de eso de que atrás de un gran hombre está una gran mujer, al lado de un gran hombre está una gran mujer, esa es mi madre. Gracias. Después están mis hermanos, bueno yo en el personal soy el mayor, Francisco Arredondo, Rodrigo Arredondo que aquí está presente, químico bacteriólogo, después está Sara Eva, Rosa Cristina, nos acompaña Yurita Alejandra. Esa es la familia Arredondo Covarrubias y bueno viene ahorita, y ahorita le paso el micrófono a mi tío viene la familia Arredondo Cano, ahorita la señorita que nos está diciendo ustedes son los Arredondo de arriba, pues no sé si está de arriba, de abajo, de todos lados, de acá de arriba pues sí somos de acá de arriba, aquí vamos a estar arriba, pero los Arredondo Cano es una esencia y espero si me equivoco mi tío me va a corregir, una creación, no creación, es un apoyo que se le dio a mis dos abuelos, don Tomás y doña Tea, mi padre. La formación de esa familia Arredondo Cano que yo en lo personal admiro desde siempre el llegar desde Ramones, Nuevo León en una yunta de bueyes sin nada en el moral, nada más que las ganas de progresar y haber logrado ellos mis tíos lo que han logrado es algo que pues no tiene nombre y parte de eso o poquito mucho contribuyó mi padre con esa gran familia que es clave para nosotros en lo personal y para mucha gente. También me estoy adelantando don Abel pero me soltó el micrófono, sin modo. Muy bien. Algo que de papá puede decir que hizo, está cosechando y cosechó muchos años lo que sembró, hacer amigos, muchos de aquí fueron amigos y son amigos y van a ser amigos de mi padre, esa fue su función de él de toda su vida y no me acordaba que lo mencioné el día de… cuando fue la misa del cuerpo presente pero el sábado mi hermana me manda una grabación, alguien grabó ese momento de la misa del cuerpo presente y fue cuando me tocó hablar de la anécdota de que papá pues ustedes saben y vamos a oír mucha música de él, tenía su marca de discos, discos poema, se metió a ir a México a registrar los discos y es que esto es un negociazo, vas a ver que de aquí va a salir para todos, no vendió ni un disco, todo lo regalaba, todos. Oye mi amigo, si aquí está este, oye y con libros y con casetas y es que es lo que tenía, era la esencia de papá, hacer amigos y aquí les agradezco de veras que si hizo muy buen trabajo papá, nunca nos vamos a acabar de… nunca se va a olvidar papá, cada uno de ustedes está ahí un pedacito de él y pues muchas gracias de veras por su presencia y pues aquí vamos a estar platicando sobre él, que podemos pasar horas y horas haciéndolo pero pues el ratito que nos den chanza pues lo vamos a hacer. Muchas gracias. Con nada para que presente. Aquí a mi derecha nos acompaña también el licenciado Héctor Arredondo Cano, hermano de nuestro recordado Francisco Arredondo Cano, que nos dé una saludación a los presentes. Bueno, pues muy buenas noches a todos, ya mi sobrino pues ha dicho cosas muy interesantes sobre mi hermano, es el guía definitivamente de mi familia, quiero saludar en principio a mis hermanas, a María del Consuelo, a Morena y a Nelly, a los niños que vienen con ellas, a mi esposa, doña Manuela, a mi prima hermana, Lupina, y a todos mis compadres y amigos y hermanos masones que son muchos los que están aquí, y muy respetable gran maestro Fernando Lozano Alcorta, gran orador Leal Ríos, Héctor Emanuel, gran secretario, hermanos de una logia que ya lleva el nombre de Francisco Arredondo Cano, hermanos de Arturo B. de la Garza y hermanos de Leyes de Recuerda. Y a todos los amigos que de una manera u otra les doy el saludo más afectuoso. Mi hermano Francisco se le recuerda como compositor, pero cuando tenía unos 70 años me preguntó alguien, oye, y Pancho, ¿qué anda haciendo? Le dije, ah, pues mira, ahorita es venerable maestro en su logia, es presidente del Club del Recuerdo, anda componiendo canciones, trabaja de cronista en el municipio. Le conté 10 chambas, la décima le dije, ah, anda compitiendo en 800 metros planos, se los aseguro, 10 actividades a los 70 años traía Francisco. Fue, pues para nosotros una gran oportunidad, porque dice que todos coincidimos en esta vida, y fue una gran coincidencia con Francisco. Siempre fue y será siempre nuestro orgullo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Pueden tomar asiento, se sientan amables. Vamos a iniciar. Primero, ya nos hizo favor nuestro estimado licenciado Francisco, Héctor Redondo Cano, de presentar a los distinguidos visitantes de la Gran Logia del Estado de Nuevo León. Como quiera, un saludo para todos los tres de mi parte. Muchísimas gracias. También están entre nosotros el licenciado Armando Leal Ríos, gran orador de la Gran Logia y expresidente de la sesión de cronistas. El licenciado Napoleón Nevarez Pequeño, también expresidente, y varios de los compañeros cronistas. Nuestro tesorero, el licenciado, perdón, el doctor Recepción Tijerina, aquí presente también. Muchas gracias por estar con nosotros, a todos ustedes. También nos acompaña alguien que ha sido un apoyo constante para estas actividades. Me refiero al compañero Evaristo Reyes Martínez. Muchas gracias, Evaristo, por todo el apoyo que me has brindado. Bueno, pues vamos a iniciar este programa. Vamos a presentar unas imágenes a lo largo de la cual haremos algunos comentarios acerca de cada una de ellas. Tenemos aquí en pantalla nada menos que a don Tomás, a Redondo Moya y doña Dorotea Cano Pérez. El tronco familiar de esta hermosa familia Arredondo Cano, Arredondo Covarrubias. Don Tomás vivía en la hacienda del Porvenir, jurisdicción de los Ramones, Nuevo León. Allá por los años 30, 29, él decide buscar nuevos horizontes. Él era agricultor, comerciante, compraba cosas para vender en los pueblos, en los ranchos, pero pues seguramente buscaba algo mejor para su familia. Y allá por el año de 1931 decide venirse a esta zona y escoge a Guadalupe. Él llega a Guadalupe en 1931 su hijo mayor Francisco tenía creo que tres años de edad, aproximadamente tres años de edad. Es don Tomás y doña Dorotea. Hay una anécdota que me ha pasado a la familia y quiero compartirla con ustedes. Seguramente cuando don Tomás y doña Dorotea se vinieron allá de aquel pueblito de El Porvenir deben de haber bajado durante la noche. Llegaron a un lugar quizás después de las ocho o diez de la noche durmieron ahí y en la mañana doña Dorotea se levanta la gente de los pueblos pues muy madrugadora se levanta muy tempranito y sale al patio y se asusta la señora y corre a ver a don Tomás y dice Tomás vamos a aguarecernos inmediatamente viene una terrible tormenta hay una enorme nube oscura aquí enfrente de nosotros que cubre casi toda esta zona y don Tomás al armado pues sale a ver de qué se trata y ya sale y ve y le dice Tea no te alarmes no hay ninguna nube es el cerro de la silla en esta siguiente imagen me voy a pasar un poquito acá en medio para tener más libertad de movimiento tenemos la casita que construyó don Tomás Arredondo en la esquina de las calles de Rayón e Hidalgo esta casita allí vivían en aquellos años y fue donde se funda en 1956 ahí está la fecha el colegio comercial Benito Juárez Francisco Arredondo siempre seguió por el pensamiento liberal de don Benito Juárez era su guía por ello le pone a su colegio el nombre del patricio don Benito Juárez esa humilde casita se iría transformando poco a poco vamos a ver la siguiente imagen aquí tenemos dos aspectos del colegio Benito Juárez la planta baja ya servía para el colegio y la planta alta era la residencia de la familia Arredondo Covarrubias ahí vemos un busto de don Benito Juárez afuera del colegio como ya dijimos su guía era don Benito Juárez y una ofrenda floral seguramente esta fotografía fue tomada un 21 de marzo el natalicio de don Benito Juárez continuamos con la siguiente imagen ahí tenemos la transformación que va teniendo el colegio Benito Juárez poco a poco la planta alta más remodelada más acabados terminados y la planta baja y vemos ahí a Panchito o Chico Redondo como yo lo conocí de joven compartimos desde la adolescencia está el busto nuevamente ahí de don Benito Juárez la esquina de esta foto debe ser más o menos del año de 1980 o algo parecido adelante con la imagen nuevamente vemos otra imagen del colegio un poquito más terminada más remodelada Francisco era un amante de la naturaleza entre otras casas amaba los árboles ahí vemos un hogar que cuando Tomás y Doña Dorotea llegan a Guadalupe quizá tendría el arbolito un par de metros de altura ya lo vemos allí un gran árbol que cubre el patio y cubre parte de la calle Rayón ese árbol jamás permitió Francisco que siquiera lo podaran era su adoración tener ese gran árbol ahí en la casa de la familia Arredondo Covarrubias adelante con la imagen nuevamente tenemos otro 21 de marzo en fechas más recientes ahí está el maestro Arredondo con algunas personas de su colegio personal docente y alumnos haciendo una guardia ante el busto de Don Manito Juárez adelante por favor esta foto la tomé apenas hace unos dos tres días ahí vemos el gran progreso que ha tenido ahora instituto universitario Benito Juárez ahora dirigido por su hijo el contador público Francisco Arredondo Covarrubias que lo ha desarrollado en una forma magnífica al colegio ahora instituto comercial Benito Juárez instituto universitario Benito Juárez hago una pausita para saludar a otro distinguido visitante que nos honra con su presencia el licenciado Felipe Cuitlava Martínez ex gran maestro de la gran logia Nuevo León muchas gracias licenciado tenemos otra gráfica y vemos el patio del instituto con algunos alumnos departiendo en algún receso de clases ahí está el busto de Don Benito Juárez siempre presente a los 50 años en los 50 años del colegio Francisco Arredondo Cano fue recipientario de la medalla Altamirano por sus más de 60 años como educador recibió también del ayuntamiento de Guadalupe la medalla Serafín Peña y la medalla al mérito ciudadano entre varios reconocimientos también coincidentemente en ciudad Benito Juárez en Nuevo Benito Juárez dos planteles escolares ya llevan su nombre un jardín de niños Francisco Arredondo Cano perdón y una escuela primaria Francisco Arredondo Cano seguimos adelante con la gráfica ahí tenemos la recepción y la oficina de su director de este hermoso lugar que ahora da hacemos una pausa a recibir alumnos de muchas partes de la zona metropolitana de todo Monterrey vamos a hacer una pausa para invitar a una pausa musical al señor don Francisco Llanas que nos viene a deleitar con algunas canciones del maestro Arredondo él nos va a interpretar varias melodías entre ellas la primera se llama En un recodo del camino de Francisco Arredondo la siguiente será Una lágrima tuya y la tercera Sol de verano seguida de otra composición de otro de otro compositor contemporáneo también adelante Francisco con su guitarra y con su voz en un recodo del camino que en mi vida aventura he encontrado floreciendo un jardín en primavera más de tantas lindas flores que embellece que embellece una sola me ilusiona y la quiero para mí me detengo en el camino por la selva del amor esa flor esa flor es mi destino y sin ella no me voy la quiero para llevarla bien prendida al corazón donde tengo yo el santuario estirado a su amor el santuario el santuario Gracias. ...destinado a su amor. Hermosa canción, el maestro Rodolfo. Adelante, Francisco. Es la poesía hecha canción por el maestro. Una lágrima tuya, temblorosa y muy triste, se rodó por tu cara cuando yo te desee. Aquel día de angustia, cuando tú te alejaste y al azar le dejaste el volvernos a ver. Es por eso que vivo muy confiado en tu vuelta, pues me diste una muestra de cariño al partir. Una lágrima tuya, que no quiso marcharse y vino a refugiarse para siempre en mí. Es por eso que vivo muy confiado en tu vuelta, pues me diste una muestra de cariño al partir. Una lágrima tuya, temblorosa y muy triste, que no quiso marcharse y vino a refugiarse para siempre en mí. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Me parece que cuando... parece que José Alfredo Jiménez hizo una canción donde menciona una diferencia de edades entre una relación. El profesor, el maestro Francisco, hizo una canción muy bonita. Te quiero tanto Te quiero tanto Que de ti voy a alejarme No soy el hombre Con derecho a enamorarte Aunque me quieres Aunque me quieres Yo renuncio a tu cariño Sigo el camino Que en buen trecho he recorrido Tú eres la flor Primaveral Fragante Sol de verano Sol de verano soy Y puedo marchitarte La vida ingrata Te trajo a mí Muy tarde Porque te quiero tanto De ti voy a alejarme Tú eres la flor Tú eres la flor Primaveral Fragante Fragante Soy de verano Sol de verano soy Y puedo marchitarte La vida ingrata La vida ingrata Te trajo a mí Muy tarde Porque te quiero tanto De ti Voy a alejarme Muchísimas gracias Muchísimas gracias al maestro Francisco Llanas por su actuación Vamos a poner otra de las imágenes Hace el favor Gracias Panchito Aquí tenemos la imagen De el casamiento Del profesor Francisco Arredondo Con doña María Faustina Covarrubias Esto fue un 26 de diciembre de 1960 El tronco de una nueva familia Arredondo Covarrubias Un gran amigo que fue del maestro Arredondo Cano Fue el ingeniero Guadalupe Lozano Alaniz Dice Guadalupe Lozano Francisco le cantó también al amor lejano Y nos pone unas cuantas frases de esa canción En la quietud de la noche de mi insomnio y fantasía Sueña mi alma y desvaría en un mundo de ilusión Vamos ahora a aprovechar un momento Y llamar aquí al estrado a Pedrito Alaniz Que nos trae algo que ha preparado para El maestro Francisco Arredondo En este homenaje que le brinde la Asociación de Colonistas Municipales Adelante Pedrito El maestro Francisco Arredondo El maestro Francisco Arredondo El maestro Francisco Arredondo Con respeto y admiración dedico mi humilde y sencilla composición al maestro, al compañero, al amigo, a mi hermano Francisco Arredondo Cano. Él ocupa ya su columna allá en el eterno oriente. Pero siento, sentimos su presencia espiritual. Francisco Arredondo Cano, te dedico esta canción, que la escuchen los presentes y tú allá en tu mansión. Tus hermanos los mazones tienen recuerdo de ti y nunca se nos olvida cómo fue tu vida aquí. Tú fuiste hombre, fuiste hombre de trabajo, un hijo muy querendón. Luego fuiste padre, abuelo y cumplidor con tesón. Tú vienes de gente humilde, pero de buena intención. Se vienen a la ciudad buscando preparación. A tus hermanos de sangre les dedicaste atención. A todos los educaste con muy buena conducción. Deportista, buen cronista y muy buen compositor. Tus poemas y canciones plenas de dicha y amor. Tu compañera y esposa, unidos con gran pasión, formaron una familia muy bonita y en unión. Los libros que tú escribiste, de todo hiciste mención. Y claro que no olvidaste, Guadalupe, Nuevo León. Tú ya descansas en paz, cumpliste con tu misión. Tu familia y tus hermanos superaron la aflicción. Hermano arredondo cano, tú viviste muy feliz. Te dedica estos cuartetos, tu hermano Pedro Alaní. En los años del casamiento de Francisco Redondo y su esposa, doña María Faustina, tenían un vecinito por ahí en una casita muy humilde, muy cercana. Aquel niñito tendría quizás un año o dos de edad en ese entonces. Se llamaba Eloy Cavazos Ramírez. Vivía a unos cuantos pasos ahí de la casa de la familia Redondo. También nos recuerda el maestro Redondo Cano un encuentro que tuvo siendo niño. Sus padres en una de las ocasiones vivieron en unas casas que estaban en el interior de la parroquia. Ahí la cuidaba don Tomás, que no había párroco ni cura de planta en Guadalupe. Salió Panchito a deambular ahí por las afueras de la parroquia. Había un callejón que dividía al palacio municipal de la iglesia. Y se encuentra un niño ahí cargando a otro pequeño. Y debe venir a Panchito a Redondo. Le dice, qué bonito niño. Pone al otro niño en una piedra grande que estaba ahí y acaricia a Panchito. Aquel niño se llamaba, se llama Israel Cavazos Garza. Vamos a continuar con las imágenes. Tenemos aquí una imagen del Club Deportivo del Recuerdo, otra de las instituciones que fundara el maestro Francisco Redondo. Ahí está la maestra María Faustina recibiendo un reconocimiento también por el apoyo que siempre dio a su esposo y al club. Le sigue dando todavía al Club Deportivo del Recuerdo. Muchas gracias, maestra María Faustina. Aquí vemos una imagen cuando este Club Deportivo del Recuerdo cumplió su jubileo de plata en el año 2002, sus 25 años. Está el maestro Redondo, un ciudadano muy prominente y muy apreciado en Guadalupe, don Candelario Rodríguez Sepúlveda y un representante de la autoridad municipal que fue don Oscar Flores en los 25 años del Club Deportivo del Recuerdo. En esa misma ocasión vemos al maestro Redondo pronunciando unas palabras. Se encuentra aquí Alfonso Rodríguez Garza, tesorero que por aquí está presente. Don Alfonso, un saludo cordial, el representante municipal y el compañero Fernando Rodríguez Cordero. Adelante. Aquí vemos un pastel, esto fue en los 35 años del Club Deportivo del Recuerdo. Lo obsequiaron mis hijas, María de los Ángeles Jiménez que aquí está presente. Gracias, Mari, por ese pastel tan bonito. Y Diana, mi otra hija que no la veo si llegó. Tiene una pelota de béisbol y nada menos que el escudo de Guadalupe, fue bien realizado por el pastelero que es creación de don Israel Cavazos Garza, el escudo guadalupe, presente en el aniversario del Club Deportivo del Recuerdo. Adelante, Panchito. Ahí está una escena en el campo deportivo, vemos al maestro Redondo, a Sergio González Garza, a varios compañeros ahí, está don Héctor Redondo, Jesús María Garza y Fernando Rodríguez Cordero. El homenajeado fue Sergio González Garza, que en paz descanse, ya no está entre nosotros tampoco. Aquí tenemos lo que decía don Héctor Redondo hace un momento, el maestro Francisco Redondo Cano a sus más de 60 y tantos años compitiendo en 400 metros planos en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en categoría máster. Adelante. Aquí está la delegación de Nuevo León, de atletas categoría máster, que fue a competir en Jalapa en ese año, de 1986. Adelante. Aquí tenemos una campeona, la señora Rosy Covarrullas, recibiendo medalla de segundo lugar en 100 metros planos, ni más ni menos. Adelante. Otra escena más donde está levantando el brazo a los triunfadores. Aquí está María Faustina con su medalla en el cuello, compitiendo en los 100 metros planos. Otra escena más del Club Deportivo del Recuerdo. Esto fue también, creo que fue ya en el año 2012, 29 de enero de 2012, un aniversario más del Club Deportivo. Ahí aparezco yo, de aquel lado, con varios funcionarios del Club Deportivo, Sergio González, Alfonso Rodríguez, y en una convivencia familiar que el club hace cada mes. La sigue haciendo después de 39 años de haberse fundado. Adelante. Aquí tenemos una escena más, esta es muy reciente, de 2013. Estoy entregándole una placa de reconocimiento para que ella la haga llegar a su esposo, a María Faustina, a Francisco Redondo Cano. Porque el club, ya cuando él estaba un tanto enfermo, quiso hacerle un reconocimiento muy especial. Lo nombró presidente del Club Vitalicio, presidente Advitam. La siguiente escena. Aquí vemos a Francisco pronunciando unas palabras de agradecimiento con su placa conmemorativa en la mano. Desgraciadamente, dos días después, Panchito se nos adelantó en el viaje a la eternidad, pero sigue viviendo en el recuerdo de todos nosotros. Vamos a hacer una pausa y vamos a llamar ahora, aquí al estrado, a Valdo y a Homero para que nos adelanten con otras canciones del maestro Redondo Cano. Otra canción del maestro Cano que se llamó, le canta al amor dudoso. La canción dice, permites que en tus ojos yo me mire como un loco, que te entregue como un loco pedazos del corazón. Esas son las frases que inspiraban a Panchito Redondo. Adelante, por favor. Vamos a ir las canciones de Valdo y Homero. Nos van a interpretar Amores de ayer, del maestro Arredondo Cano, y en la quietud de la noche, también de Panchito Redondo, y dos canciones más de su propio repertorio. Adelante, jóvenes. Adelante, jóvenes. Sí. 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 Y allá en la penumbra de la tarde triste encuentro un perfume viejo querer me añoro con penas los tiempos felices con risas y besos de amores de ayer. ... 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 hermanos bravos se preparan para su actuación, vamos a pedirle a la señora Chelo Arredondo que pase aquí al escenario, trae unas palabras que quiere aportar para esta vocación tan especial y tan memorable. Adelante Chelo, por favor. Gracias. Gracias por permitirme poder leer esta cartita que yo escribí a mi hermano días antes de partir. No tuve oportunidad de leerla y pienso que este es el momento adecuado en este homenaje que es muy divertido para él. Vamos a disculparme, sentí, pero es un mucho amor. Hola, mi querido hermano Pancho. Sentí deseos de escuchar sus hermosas canciones. ¿Cómo no derramar mis lágrimas ante tanta belleza, tanto romanticismo? Como se dibuja lo profundo de tu alma, la dulzura del amor. Gracias hermano por despertar grandes emociones y recuerdos en mi corazón. Gracias, ok. Gracias por tu dedicación y entrega de dejarnos plasmada tu huella de gran hombre, de un gran maestro, sensible, responsable, respetuoso, trabajador y mucho más. Gracias Pancho por ser este maravilloso ser humano. Te amo, tu hermana Consuelo. Días después se marchaba. Es todo. Bravo, Chelo, muchas gracias. Qué hermosas palabras. Vamos a pedirle a los hermanos bravos que se preparen para pasar escena. Mientras vamos aquí a recordar otro parrafito que nos dejó el maestro Francisco Redondo en su libro de canciones. Acerca de, pues, cómo compongo mis canciones, cómo compones las canciones. Alguna vez me preguntaron, ¿cómo haces tus canciones? Les contesto, medio en serio, medio en broma. Búscate una, búscate una musa, generalmente una mujer bella. Enamórate perdidamente de ella. Cuando empiezas a hablar solo, sin su presencia, entonces estás componiendo canciones. Vamos a recibir a los hermanos bravos que nos van a deleitar con algunas canciones del maestro Redondo. Y vamos a cambiar aquí, a poner algunas imágenes muy bonitas del Guadalupe moderno, el Guadalupe de nuestros días, con el hermoso Cerro de la Silla al fondo, el Teatro Municipal y otras instalaciones. Ahorita veremos otras imágenes. Les vamos a dar continuamente un giro a esas imágenes. Antes de, mientras ellos inician, quiero dar unas palabras de agradecimiento a las autoridades de Ciudad de Guadalupe, especialmente a la dirección política que encabeza el licenciado Héctor Redondo, a la dirección de cultura que encabeza el licenciado Juan Félix Palomo, a la dirección de informática, especialmente a Héctor Emanuel Redondo Morales, a la dirección de comunicación social de Omar Yerena, al Museo de Historia Mexicana, a la licenciada Elvira Ramos, por todo el gran apoyo que nos ha dado. Muchas gracias, licenciada Elvira. También quiero agradecer muy especialmente a toda la directiva de la sesión de cronistas municipales, a José Baristos Reyes Martínez, a la señora María Faustina Covarrubias Vida Redondo, a las logias leyes de reforma número 67 y a Arturo Vélez La Garza número 53, al Club Deportivo del Recuerdo AC, aquí especialmente a nuestro secretario Mario González Treviño, que se encuentra con su distinguida esposa acompañándonos. Muchas gracias, Mario, por el apoyo que también nos ha dado. Vamos a cerrar el programa con la actuación de los hermanos de Bravo. Adelante, muchachos. Muchas gracias. Con gusto vengo a cantarle a mi tierra Guadalupe, la tierra de mis amores, donde tengo mis creencias, porque tengo mis razones, y a mi orgullo es ser de ahí. Si tú vas por ese rumbo de la Sultana del Norte, ahí nomás a un ladito del gran cerro de la Silla, se encuentra mi municipio, Guadalupe Nuevo León. Era un pueblo y luego villa, ahora ciudad floreciente, sus habitantes laboran con acelerado ritmo, Guadalupe se transforma y más bella le debe. Si tú vas por ese rumbo de la Sultana del Norte, si tú vas por ese rumbo de la Sultana del Norte, en la Silla se encuentra mi municipio, Guadalupe Nuevo León. Estas tierras de hombres grandes, ya los pongo por ejemplo, Serafín Peña fue nuestro, nació en la hacienda Lolermas, el que fuera un hombre ilustre, próster de la educación. El otro es el hoy cabazos, torero como ninguno, su calidad y su casta, se la reconoce el mundo, es ídolo de su raza y de toda mi nación. La mujer guadalupense es alegre y cariñosa, y acabaré por decirle que de las hembras hermosas que abundan en Guadalupe, una de ellas es mi amor. Gracias. Olvidado de haber presentado una disculpa, hemos hablado mucho del club deportivo del recuerdo que fundara el maestro Francisco Redondo. Está con nosotros nuestro actual presidente, Rodrigo Tomás Arredondo Cobarubias. Rodrigo, discúlpame con lo mencionado antes. Muchas gracias. Continúa la dignacía de presidentes de la familia Arredondo Cano en el club deportivo. Adelante, muchachos. Arredondo Cano en el club deportivo. Arredondo Cano en el club deportivo. Arredondo Cano en el club deportivo. Guardado ¡Gracias! 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 No escucho bien, también quiero agradecer, perdonen el momento nada más, el apoyo que me ha dado mi esposa, la señora Elda Lozano, aquí presente. Muchas gracias Elda, acompañada de su hija Juanita y su esposo. Sigan adelante, por favor. 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 A ver si hay tiempo. Sigan adelante, por favor. Bienvenido. Sigan adelante, por favor. Sigan adelante, por favor. Sigan adelante, por favor. Gracias. Sigan adelante, por favor. 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 Con estas interpretaciones de los hermanos Bravo damos por terminado este programa agradeciendo a todos y cada uno de ustedes su asistencia. Muchísimas gracias y que tengan una feliz y bonita noche.